La maravilla de tu amor no se puede descifrar en un intento Y lo que hay entre los dos no se puede terminar en un momento Es difícil entender tus sentimientos de mujer, así lo siento Ahora comprende tu mujer, aunque tal vez tú no lo ves, te estoy queriendo Y reconozco que mi error fue sin pensar, no es fácil dar el corazón sin desconfiar Y reconozco que no debí de dudar, pero comprende que te quiero de verdad La maravilla de tu amor no se puede descifrar en un intento Y lo que hay entre los dos no se puede terminar en un momento Sé que es difícil entender tus sentimientos de mujer, así lo siento Ahora comprende tu mujer, aunque tal vez tú no lo ves, te estoy queriendo Y reconozco que mi error fue sin pensar, no es fácil dar el corazón sin desconfiar Y reconozco que no debí de dudar, pero comprende que te quiero de verdad 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 ¡Suscríbete al canal!